Ahí está Otto nadando Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Aquí disfrutando de North Carolina Dale, dale, dale Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene otro Está rico el agua Está bueno Aquí estamos en este lugar bonito Aquí estamos En este lugar lindo Disfrutando del agua Está bueno Sí O cuándo Me hiciste así cuando estaba grabando Sí Ah, no, no, no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver He Que un botch En … Sí